¿Qué es eso para mi gente? Bienvenidos a un nuevo vídeo, yo soy Estefan Brejos y vamos a hablar hoy de los que dan y los que quitan. Sí, suena un poco extraño, pero así se va a llamar el evento de Cernia y Jevalta. Normalmente le pongo evento legendario Cernia y Jevalta, pero esta vez quise ponerlo así porque me vio un poco la curiosidad este título. Bien, vamos a explicar cuáles son todas las recompensas, todos los premios que nos va a traer este nuevo evento que nadie ha tenido a Cernia y esta es la primera vez que va a salir durante el juego de Pokémon Masters. Bien, quiero aclarar que durante los Gombates, que es Gombate Historia, Gombate Historia, van a darnos una copia del Profesor Ciprés con Cernias, para que ya tengan idea de que si son 5 copias, no es que nos están robando y no nos van a dar las 5 copias, por eso es que he colocado esa imagen ahí. Los Gombates se dividen en Normal, Difícil, Muy Difícil, Experto y Una Vez Al Día Super Experto que nos va a gastar un total de estamina de 30. Este solamente lo vamos a poder hacer una vez al día, o sea que vamos a tener que farmear sí o sí solamente en la parte experto que nos gasta 20 de estamina. Igual las otras nos gasta la Normal 10, la Difícil y Muy Difícil 15. Debilidades de este evento un poco curioso porque va a ser dividido entre Hada, Volador, Hada, Volador y el combate de Una Vez Al Día entre Volador y Siniestro, obviamente haciendo referencia a que tengamos que tirar por Chebelta. Bien, la primera vez que hagamos todos estos combates nos van a dar 30 gemas y claro nos van a dar la moneda de este evento que se llama Moneda de Premio Legendario E y yo la he editado un poquito, calculo que va a ser entre un color celeste o un color, un rojo, no sé, vino y cada fase nos va a dar monedas, en este caso 12, 23, 29, 50, que es la única parte donde vamos a poder farmear sí o sí para acabar este evento más rápido y una vez al día nos dan 225 monedas cuando hagamos la parte super experto. Pero ojo que estas batallas no acaban aquí como fue el evento de Mewtwo, sino que va a ser combate colectivo también, que es un combate que me gusta bastante, la parte experto ronda 1 y super experta ronda 2. Aquí la primera vez que lo completemos nos dan 100 y 100 gemas cada uno. Curiosamente va a tener 3 debilidades que va a ser Hada, Siniestro y Volador. Otra vez nos están haciendo referencia que tenemos por Jevelta, así que ojo con esas jugadas de Adena, un poco sucia. Pero bueno, siempre se puede pasar con Fair to Play, así que no se preocupen, tarde o temprano subo un vídeo de esto. Y claro, como es de costumbre, cada fase nos va a dar caramelos, en la primera caramelo de ataque de 3 estrellas y luego caramelo de 4 estrellas de ataque también. Así que para los que quieren subir a un Axorus, a un Raichu, que son muy buenos Pokémon Fair to Play, siempre recomendado darle estos caramelos. Antes de que se me pase, este evento va a iniciar el día 11, o sea el jueves de febrero, de la segunda semana de febrero, y va a acabar el 4 del mes de enero, marzo a marzo, ok, el 4 de marzo. Y claro, todo evento tiene misiones. Dentro de las misiones nos van a dar 200 orbes de Cernia para su tablero compi, 3 copias de Cernia y 750 gemas, aparte de las 4 medallas de la bronce, plata, oro y platino. Y al terminar todas las misiones, entonces nos dan la última copia de Cernia, que sería la quinta copia de Cernia. Un poco tacaño Dana siempre con las gemas, pero bueno, ya estamos acostumbrados a eso. Me quedo un poco, no sé, quiero más gemas, pero si no nos quejamos, quizás nunca aumenten estas gemas. Pero claro, no todo es malo, también tenemos la caja de búsqueda como una recompensa extra, en la cual vamos a tener moneda de apoyo, moneda de sabotaje, 8 boletos de búsqueda, 80 esferas de habilidades de tipo, un total de 1200 orbes, que es poquito, pero de algo nos sirve. Y también 200 orbes especiales de Cernia con el profesor Ciprés para su tablero, que si lo sumamos más los otros 200 ya son 400, y nos faltarían solamente como, no sé, 3000. Y claro, hablando de tablero, también nos van a dar 20 ricos potenciadores para Cernia, para tenerlo totalmente maxiado, que está muy pero muy bien. Para todos los Pokémon Fair to Play que te den 20 potenciadores de golpe, está perfecto. Y no solamente eso, sino que también nos van a dar 2 potenciadores dorados, y al final de todas las etapas de la caja de búsqueda, nos van a dar un potenciador de bronce, que luego de obtenerlo vamos a poder refrescar una y otra vez esa misión, que es la misión 19, o la caja de búsqueda de la fase 19, y podremos obtener más y más potenciadores de bronce, aunque es un poco tedioso porque realmente nos ponen muchos puntos para obtener ese potenciador. Y listo, queda todo explicado, aquí está fase a fase. Espero que ahora sí quede un poco más explicada, que no tengas que hacer una explicación extra ya cuando haga la publicación de esta imagen. Así que nada, si te gusta y quieres tener esta imagen, la puedes tener en Twitter, en Facebook, en, no sé, si me la pides directamente te la mando a tu correo. Y claro, si te gusta este tipo de contenido un poquito adelantado, suscríbete a mi canal y apóyame compartiendo más estas imágenes para que muchas más personas se enteren de lo que viene y sepan cómo utilizar bien sus recursos. Así que nada, chau chau, yo soy Estefan Prejos y espero que te guste y disfrutes de tu nuevo Pokémon Fair to Play, que va a estar muy pero muy bueno. Chau. Chau.